Bueno gente, por acá vamos a recién a desayunar o merienda de media mañana, ya van a ser las 11. Un turrón y un vaso de yogur. Andan un par de moscas por ahí molestando. Miren, este vaso no es mío, es de Sarita. Cada vez que lo veo siempre leo esta frase. Que tus sueños te lleven allí donde tu corazón es feliz. Díganme si no es una buena frase para arrancar un día. Un vaso de yogur de frutilla y después a seguir la mañana. Buen provecho. Me encantan los turrones. Perdón, no se puede hablar con la boca llena, ¿cierto? Los turrones. Me comería una caja entera de turrones. Esto es amosicilina. Les voy a dar a unas perritas que andan por acá, que tienen, están un poco con su piel lastimada por algún tipo de alergia o algo así que les voy a dar con un poco de comida. Siempre hasta ahora les doy. Bueno, me falta para un día más. Y ya mañana estaríamos terminando la última toma. Ya les molí el antibiótico, por acá está. Se lo rocio así por la comida y después se lo mezclo. Esto lo hago en realidad porque no me gusta ver los animales enfermos. No es que sea una apasionada, pero... La verdad es que no me gusta, no me gusta. Me pone mal que haya animales que se enfermen y se lastimen. Así que bueno, este es mi aporte. Un poco de antibiótico con comida. Y bueno, mañana será la última dosis. Ya le está creciendo el pelo, ¿viste? Mirá. No pague liso el filtro. No pague liso, ¿qué tal? Buenas, buenas, gente querida. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro día más. Por acá estamos tejiendo una bikini para este verano que me está haciendo falta. Porque esta la hice el año pasado, pero me está quedando chica. Así que bueno, reciclé todo, desarmé y acá estamos. Recién alimenté las perritas con el último comprimido que les tocaba. Estamos tomando un vaso de yogur para refrescar. Son las 2 y 33 de la mañana. Mucho calor. No, 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 no. ¿Estás con calor? ¿Eh? ¿Estás con calor? Maricona. Hola, mi maricona. Ay, qué mañosa. Qué mañosa. ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? Morena. ¿Estás con calor loca? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es mañosa? Aquí estás, mañosa. Ay, qué mañosa. Qué mañosa. ¿No tenés ganas de jugar hoy? ¿No tenés ganas de jugar? ¿Eh? ¿No? Bueno, no te molestemos. Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más. Ya estamos a 7 de enero, gente. ¿Qué día hoy? Ya no se soporta tantos días de calor. Hoy la verdad que mi única manera de poder descansar un rato a la siesta, para no estar afuera con tanto resplandor y viento caliente y todo eso, fue con una botella de hielo. Sí, me salió loco. Pero fue con una botella de hielo. Ahora me refresqué un poco. Y estoy con ganas de hacer una buena limpieza en mi casa. Así que me parece que voy a empezar a abrir todo. Para ponerme las pilas. He notado que hoy ha sido un día, no sé qué pasa con la gente. Fuimos testigos de un choque hoy a la mañana. Ahora estábamos viendo justamente un robo que hubo acá en frente de mi casa, en un barrio. Y la verdad que se está poniendo bravo. Se está poniendo bravo, gente. Porque ya no. Por eso queremos tratar de poner rejas. Porque esta casa no es muy segura. Ya nos pasó en febrero, en marzo. En febrero, cerca de marzo. Que nos robaron también a nosotros. Ahora estábamos viendo. Justamente ya les voy a mostrar que, gracias a Dios, esa gente que sufrió este robo ahora, recuperó sus cosas. Nosotros no recuperamos nada. Nada de nada. Bueno, ellos recuperaron. Se ve que un plasma y otras cosas más. Se veía desde acá que recuperaban todas esas cosas. Es una pena, ¿no? Es una pena que esto pase, que uno tenga que estar pasando por esto. Pero bueno, es así la realidad hoy en día. Y hoy un choque terrible también a la mañana. Justo lo doblábamos en una esquina y fue algo de frente. Es la segunda vez que nos sucede algo así que nos pasa de tener un choque. Un choque. Un choque. De ser testigo, ¿no? Y que justo pase delante de nosotros. Alguna señal debe estar. Debe haber ahí. Sí. Seguro que sí. Tanto para nosotros que lo vemos como para quienes lo sufren, ¿no? Así que, gente. Bueno, por eso estos días no he tratado de filmar nada. No he salido a ningún lado. Es que no sé. Es un calor muy... Yo no soporto el verano. Si no estoy al lado del río, no soporto el verano. No me gusta. En realidad me gustan las noches y los amaneceres en verano. Pero tener que soportar tanto calor, sufrirlos, la presión, dolores de cabeza y otras cosas más, a mí me cuesta. Les voy a más o menos mostrar dónde fue este robo. ¡Suscríbete! 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 Ah, pero ahora se movió el agua y no se ven Acá andan mirad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!